hola hola buen día buen día tengan todos yo soy Araceli de Hoyas Chely y les traigo un vídeo de una floración ya se lo hacemos a otras veces pero ahora está floreciendo muy bonito esta es mi olla pueden ver sus hojas muy hermosas desde las hojas mi olla pentapeblia mi olla pentapeblia ya tienes aquí un buen rato conmigo ya también tendrá unos tres añitos conmigo ella es una olla muy grande que también llega hasta el suelo tengo que recoger sus guías porque arrastran y ella es una olla en tonos amarillos aquí están aquí están sus botones y ella tiene algo un poco raro diferente a las demás que no hay umbrela que me salga completa como que unas salen antes otras salen después pero miren ahí el centro apenas le están saliendo no sale bien algo le pasa a mi olla pero siempre ha sido así ella para florecer y todas sus umbrelas son este iguales miren están este faltas como calvas en medio y así me salen todas las umbrelitas de ella aquí tiene varias floraciones y aquí se mezcló esta no es de ella esta es de mi olla pachaguaralay pero hoy se viene enredadita pero si tengo mucha floración de ella y todas están iguales ahí miren como que tardan las de adentro y salen primero las de afuera y así está ella está muy bella me encanta esta florecita porque ella tiene mucha mucha floración muchas muchas florecitas y bueno aquí su compañera la pachaguaralay que también es amarilla ahí se andan mezclando esta es otra pachaguaralay pero la pentapeblia es esta que les digo miren las hecha a la mitad pero en el centro como que no le gusta este no le gusta salir pareja ella es muy caprichosa y todas o sea todas no sé creo que siempre me van a salir así porque nunca he tenido una completa esta ya tiene rato que floreció se supone que va de salida pero aún adentro tiene algunas que le van a salir muy bonita mi olla les digo ella está muy larga nada más que si tengo que levantarle las guías porque pues en el suelo ya me da pena que estén arrastrando pero si está muy hermosa mi olla pentapeblia entre los amarillos es un amarillo bajito no es un amarillo este muy subido también no es una olla para mí muy llamativa en sus floraciones miren esta unas están abiertas otras no pero se ve muy bonita ella me encanta les digo por sus hojas tiene sus hojas muy muy bonitas tiene sus hojas muy muy brillosas muy grandes muy carnosas ella tiene sus hojas muy suculentas este cuando se les da el sol se ponen muy bonitas también ella sigue en su en su maceta les muestro de 12 pulgadas ella la es quejeado mucho ha vendido muchas plantas pentapeblia porque también es de muy fácil reproducir pero este igual la tenemos en un sustrato mineral con un sustrato mineral en un sustrato este muy drenante y bueno esta es mi hojita pentapeblia y me da mucho gusto presentárselas aquí con muchas floraciones a la rebelde pentapeblia me encanta me encanta fertilización con los mocote cada tres meses ya saben el riego un riego muy muy profundo le encanta le encanta cuando se riega pero de ahí hasta que se vuelve a secar para que ella nos siga este creciendo para que ella no nos dé problemas de raíces que algunas otras si nos dan pero bueno aquí las aquí les dejo mi olla pentapeblia una olla de color amarillo diferente este floración porque si son diferentes las cada una de las florecitas muy muy bonita de aroma es un aroma muy muy leve muy poco tiene aroma pero es muy bonita un tono amarillo y bueno nada más aquí para que vean la diferencia de pachaguaralay esta es mi olla pentapeblia la pachaguaralay siempre se ha distinguido por tener sus umbrelas en forma de pelotita muy redonditas y ella así las termina pero esta canija no le gusta pero bueno nos vemos luego en otro vídeo con otra floración hasta pronto bye